Bueno, los primeros indicios que tuvimos del inconveniente fueron en las 11 y 40 horas que empezaron a aparecer los primeros llamados de lo que denotaba una falta de una fase, nos faltaba una fase en todo el pueblo y de ahí se empezó a armar las cuadrillas con la guardia como primera medida nos llegamos hasta el parque Rebaje ahí tenemos la celda de 33, revisamos, controlamos alimentadores vimos que había baja tensión en una de las fases como que no había cero carga, digamos, cero tensión en una fase y había un poco de baja tensión en las otras de ahí vimos la celda de 33, la celda nueva que se había puesto y nos indicaba que faltaba una en la fase nos comunicamos con Rivalín, que es donde tiene el centro de despacho y ellos veían como que estaban saliendo las tres fases de ellos estaba como que estaba normal el servicio había baja carga pero estaban saliendo las tres fases y que el problema indicaba como que el problema era nuestro entonces de ahí armamos las cuadrillas, salimos recorriendo para el dique recorriendo la línea por los dudas de que había algún problema algún inconveniente en la línea, no encontramos nada llegamos hasta Villa La Merced no estaba el encargado de Villa La Merced estaba a 40 minutos del lugar así que estábamos esperando que llegara porque estaba cerrado ahí entonces no teníamos información y empezando a cruzar, a medir, a hacer las mediciones a ver cuál podría haber sido el problema en nuestra parte no encontramos nada por eso llamamos nosotros a la gente de PEC de Rivalín y el centro de despacho decía que estaba bien el servicio entonces como que nos llamaba la atención nos confundía, no podíamos dar la causa medimos con un detector de media tensión en Villa La Merced y ahí encontramos que estaba faltando una fase desde allá entonces ya ahí estábamos seguros que el problema no era nuestro el problema era que la gente de PEC estaba lejos ¿Eso lo detectaron ustedes? o sea, con el personal y con todo el equipamiento desde la cooperativa Sí, con el equipamiento propio de la cooperativa entonces el problema era que no estaba el encargado justo no estaba estaban 40 minutos y bueno empezamos a organizar digamos una cuadrilla que fue caminando que fue Otto y Martín empezaron a caminar desde Villa La Merced por el cerro y a 3 kilómetros aproximadamente encontraron un puente cortado en la línea de PEC así que ahí se les dio aviso y se lo organizó con una cuadrilla tercerizada de ellos digamos ellos no operaron en ningún momento la línea no tenían personal y tareas que tendrían que haber sido llevadas adelante por personal de PEC en realidad por ser justamente esta la línea y el sector Sí, esa es una tarea digamos de PEC pero si nosotros nos quedamos esperando que PEC nos diera alguna respuesta o resultado lamentablemente todavía estaríamos a esta hora que son las 5 de la tarde que recién volvemos a esta hora estarían todavía buscando el problema porque no lo habían comenzado a buscar habían llegado a una cuadrilla que se quedó lamentablemente se quedó tomando un refrigerio no llegó a empezar a recorrer y bueno después nos enteramos de eso lamentablemente no no es muy bueno el servicio que por ahí nos prestan a nosotros como un gran usuario digamos así que bueno y después nos dimos con la noticia también de que no tenían no tenían los implementos para reparar las grampas no contaban con las grampas así que tuvimos que volver hasta la cooperativa buscar grampas nosotros y proveerle grampas para poder hacer la reparación bueno, no tenían materiales para repararlo tampoco Entonces vamos a comentar cómo ha sido un poco la experiencia el caminar esta cantidad de kilómetros y bueno, por fin encontrar también la falla Sí, desde ya como dijo Federico bueno, nosotros ahí nomás nos prestamos para la gente de EPEC solicitándole que necesitaban porque sabemos que bueno a veces no saben ser muy rápidos la cooperativa se prestó enseguida para buscar el problema y bueno, tuvimos que subir unos 3 kilómetros a cierre y bueno, a pie obviamente y sortiendo unos alambrados para buscar la falla no sabíamos exactamente y bueno, por suerte dentro de lo posible nosotros comenzamos con Martín y pudimos encontrar la falla digamos relativamente rápida de parte de la cooperativa bueno, bastante hacía mucho calor así que bueno, nos costó un poco llegar al lugar no fue muy fácil pero llegamos y pudimos detectar rápidamente la falla bueno, teníamos un problemita también tuvimos suerte de poder comunicarnos y llegó los celulares porque arriba de las sierras no hay la comunicación exactamente bueno, ahí sí pudimos enlazar con Federico y poder pasar la información que habíamos encontrado la falla y bueno, después pudimos bajar nuevamente y comunicarnos con la gente de EPEC bajar de vuelta a la ruta para poder ubicarlos a la gente de EPEC a donde estaba la falla Martín, contar también un poco la experiencia decíamos como que pocas veces sucede esto la cantidad de personal desde la cooperativa que tuvo que ascender está entre 2 y 3 kilómetros sí, es una zona difícil ¿no es cierto? de difícil acceso que únicamente se puede llevar caminando no hay forma de llegar en vehículo pero bueno gracias a Dios encontramos la falla y bueno se reparó dentro de todo en tiempo y forma ¿y qué cantidad de personal ascendió? de EPEC subió una cuadrilla contratada de 4 personas y bueno y nosotros 3 para verificar el trabajo que estaban haciendo ¿no es el tiempo que les demandó el trabajo allí y bueno justamente como para encontrar con el problema? mira una vez que se detectó y que se tuvo todos los materiales deben haber sido más o menos unas 2 horas la reparación entre que se sacó de servicio la línea hicieron la reparación y se volvió a energizar Federico comentar un poco cómo es el sistema de cuando uno se conecta o la cooperativa se conecta desde la Merced después en Santa Rosa la energía que se distribuye tanto lo que es Ciudad Parque digamos los Reartes la Cumbrecita bueno Tospampa todas las localidades que se abastecen de la energía cómo es sí ahí tenemos un abastecimiento primario que es de Villa La Merced que es donde estamos tomados normalmente hay uno de emergencia que es de Santa Rosa digamos el problema que hubo que en Santa Rosa no tenía guardia EPEC en Villa del Dique tampoco y tuvo que venir uno de guardia desde Almafuerte que todo eso también fue demandó tiempo entonces lamentablemente no estaban dadas las condiciones para mantener un servicio eficiente de parte EPEC digamos porque no tenían gente de guardia entonces nosotros eso todo se nos resiente porque nosotros distribuimos lo que recibimos y lamentablemente estamos recibiendo dos fases en vez de tres digamos que es lo normal entonces eso nos retrasó un poco más el tema de las maniobras no se pudieron hacer con la velocidad que nosotros hubiésemos querido y después bueno hubo que hay un plan digamos que son cuando no alcanza la demanda tenemos cierta cantidad de demanda que son 5.800 desde Santa Rosa que nosotros no nos alcanza para lo que es la cooperativa de Villegas en Verano los reartes y la cumbrecita que somos los tres que estamos tomados siempre esta falla nos atacó a los tres a las tres poblaciones y cuando recibimos nos empezaron a indicar que estábamos pasándonos demanda no alcanzaba para todos entonces usamos un protocolo que hay que son dos horas por localidad dos horas cumbrecita y los reartes que hay que hacer corte y después nos toca dos horas a nosotros la reparación bueno se pasó un poco más del tiempo así que nos tomó una parte del pueblo tuvimos que desenergizar para poder darle a la cumbrecita a los reartes de vuelta restablecer el servicio según el acuerdo y bueno después restablecimos totalmente nosotros pero lamentablemente hay una promesa de cambiar un transformador de Santa Rosa de 66 a 33 que todavía no se ha no se ha realizado la obra que nos ayudaría mucho para poder mantener el servicio con normalidad tanto de un lado como del otro pero también importante considerando el alto consumo las temperaturas las condiciones climáticas que se van presentando el tema de tener todo el personal de guardia y poder responder a esto ¿cuáles serán una de las medidas o alguna teniendo y considerando lo que ha sucedido por ejemplo en esta jornada? si es difícil por ahí de lo prever de lo nuestro siempre nosotros podemos medianamente lo vamos preveyendo y vamos tratando hacer el mantenimiento o las reparaciones vamos viendo donde va están los puntos débiles del sistema de peque es un poco difícil porque según ellos siempre nos dicen que está todo bien y después nos encontramos con esta sorpresa si con esta sorpresa que hay que salir a reparar a buscar un problema y no tienen los elementos no tienen la gente entonces se nos complica un poco digamos como para poder hacerle frente a las demandas que tenemos ahora en verano que en realidad según ellos nos aseguraron que íbamos no íbamos a tener problemas y bueno estamos teniendo inconvenientes así que todas las tareas y los trabajos más o menos a qué hora finalizaron y alrededor de las 16 30 horas 16 45 horas se terminaron todos los trabajos se hacen se levantan los enclavamientos de tierra que se llaman de Boca Río y de Villa La Merced de ahí dan libre digamos la línea y después se tensiona se prueba y de ahí se da servicio se hace la maniobra rápida que son cortecitos de un minuto o dos para hacer los cierres y aperturas sin carga digamos porque la carga hace un arco si hay mucha carga como en esta época hay mucha carga hace un arco muy grande y puede hacer actuar las protecciones entonces hacen unos pequeños cortes para no molestar tampoco tanto digamos y se hacen de un minuto o dos y ahí se hacen las maniobras se abren y cierran seccionamientos como en esta época